¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada,aga, no, no, nada! ¡Dos catadores! ¡Dos catadores! ¡¡ LOL! ¡SS! ¡ Today I avait 3 lures! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese es el MPC! ¡Eme el helado aquí! ¡Eme el PC! ¡Eme el helado aquí! ¡Ese es el MPC! ¡Ese es el MPC! ¡Sum patarriano! ¡Uzumbra a transactions! ¡Sum patarriano! ¡Sum patarriano! ¡Sum patarriano! ¡Uzumbra a transactions! ¡Pure exめ Uribe Times! ¡ zij, zé! ¡Fren! ¡Ajá! ¡Fibra! ¡Chao! ¡Vengo ahora conmigo! ¡Chao chavayas las dispuestas mardas y ya que navías las personas es la restos de los Haleas que están decí Stamp! En lugar de hacer frente a estos ataques que van y contra la mayoría social, no solo acatan a pie juntillas, sino que aplican en su ámbito las mismas políticas antisociales y el progresimiento generalizado y masivo para optimizar sus beneficios. Los derechos laborales conseguidos con tanto esfuerzo son mermados mediante reformas de mercado de trabajo que han supuesto un aumento de la formada laboral, reducción de suelos, subcontratación, abaratamiento de los vestidos y un salario mínimo interprofesional por debajo de los centrales de pobreza, siendo su único objetivo acabar con todos nuestros derechos laborales. Gure eskubile social ekin ere amaitu naidute. Prestatios sociales duinen gabetialen ondorioz, miliak ariak utxeiko xaberak izateko aukerariz entiten personas. Lataleciaren prestatiarak dutxitud eta gogortu entuzte. Hori utxibaliz, dilu xaberak bermateko de renta eta uniar bizcoa renta de nereforma eta burrizketet gai, prestatio hauek jasotan dituten personas presionatu eta criminalizazio dituzte. Eta beran sistema que erazotu eta criminalizazio dituz, duintasuna, ezenlifizat, rebaizkubilea, entartasuna, en burugioa, en plebukunina eta oroa. Gure distrita beste modu batera dutxalateko, ausera de zelatzen ditu guen unirumentu sociala. Izunak, bebekoak, becurrekoen dudazioak, achirapetak, montaia politianak, estairak, izkago gorak, dendenak, bur ixigaratzeko. Hu змau eba er mauatik. La creciente privatización de los servicios sociales y públicos especialmente en educación, sanidad, atención social y servicios de dependencia son medidas que con el pretexto de la crisis justa en descantelar el diablo aquí en el sistema público para profundizar aún más en la precarización, en la desestructuración social y en la división de la clase trabajadora especialmente en el caso de las mujeres que constituimos la base y sostén de la vida y sobre el bien de acá es fundamentalmente el trabajo reproductivo y los ciudadanos Crisis y Cateras de Go es un sistema de mejora de la trayectoria era la que está socioeconómico alemán de explotación y explotación y un asunto en metáquica El pasado 19 de abril también tomamos la decisión de impulsar mediante la participación social un proceso de construcción de una alternativa social para nuestro pueblo cuyo final paso será la elaboración de una carta de derechos sociales para la usanería En este sentido, el pasado 25 de mayo realizamos la primera Asamblea Nacional de Libra en la que un amplio espectro de organizaciones sociales y sindicales nos reunimos para comentar este trabajo en la que un plan se ha ayudado a su disposición de la humanidad Reivindicamos un cambio radical de las prioridades de las políticas públicas e instamos a las actuales instituciones de Euskal Herria a tomar cuantas iniciativas institucionales, políticas y legislativas sean necesarias para frenar las dinámicas actuales, dejando atrás la ilusión de un definiente infinito en un planeta finito. Exigimos a estas instituciones no aplicar las medidas impuestas desde los diferentes estados e instituciones internacionales, no aceptar los índices del déficit público y tomar la iniciativa para conseguir que las personas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria podamos acceder a unas condiciones de vida dignas y a un medioambiente sano, a través de una fiscalidad justa y progresiva, un reparto del trabajo productivo y reproductivo, unos servicios públicos universales y de calidad, unas prestaciones sociales adecuadas, una redistribución más equitativa de la riqueza, un aumento del consumo sólido y responsable y un empleo digno junto a la reducción drástica de la huella ecológica. Como la mejor estrategia es la vida de la crisis. La riqueza eta borroca es inves de cualidad aratago Juan Maipadu. Es cuide social en carta a la riqueza 239-6, el burs 13 en el uruguay un arraqueza borroca más de 239-6. Parte arte rico y alemitafe, es calexnaco, el edipropia, al liderazgo y buenquilea, el quitenzón de acara. Economía, la elefimunea, mercadio abeada real, vizitza abeada. Hoy hemos dicho un ya basta, alto, agnóstico y firme, ante todos los ataques a nuestros derechos que provienen de los distintos gobiernos y frente a este modelo de sociedad. Es un impulso a este proceso de construcción de una alternativa acuerda a los intereses de la población que vive y trabaja en nuestro pueblo. Tenemos un mundo y una obsolesoría diferentes para construir. ¡Gora el chubio social en carta! ¡Gora! ¡Gora la obsolesoría feminista! ¡Gora! ¡Gora la rique borroca! ¡Gora la obsolesoría socialista! ¡Gora! ¡Gora la obsolesoría social en carta! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!